Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso estoy aquí en un nuevo gameplay de Advance Warfare Concretamente en una partida de duro por equipos De acuerdo que os la traigo comentada, normal No está comentada en 2.0, al igual que ya lo hice con el XMG De acuerdo, y básicamente es porque me salió una partida bastante guay Lo que pasa es que no la grabé con la capturadora Y entonces pues la cogí con la, pues lo que era la función share de Playstation 4 Que para eso, pues me lo he guardado, me lo he pasado aquí al ordenador Y nada, y aquí tenéis esta partida que más o menos decentemente me salió increíble, la verdad Así que bueno chicos, en este episodio vamos a comentar el EPM3 De acuerdo que es otra de las armas chetadas que vosotros En comentarios, por ejemplo, este tan amable suscriptor Que me dijo que el EPM3 estaba chetado Y no os equivoco, la verdad, yo tampoco, ya lo sabía de antemano Pero bueno, me lo recomendasteis mucho para hacerlo en un nuevo episodio Y entonces pues, aquí lo tenéis chicos Así que bueno, vamos a hablar un poco de esta arma De esta arma en sí chicos, es lanzada como unos proyectiles De acuerdo, proyectiles de aire comprimido o láser Es más que nada casi como el M1 Pero lanza aquí una especie de ondas, ¿no? Una especie de proyectiles aquí electromagnéticos Yo que sé, que coño lanza, ¿no? La cuestión chicos, que la verdad Estoy... Blah Relájate, concéntrate Vale Este modelo en concreto chicos Perdón por el lapsus que he tenido Este modelo en concreto chicos es el Parsec chicos Porque básicamente le añade 3 de alcance De acuerdo que en la miniatura del vídeo lo estaréis viendo De todas maneras os lo pondré aquí Las estadísticas que tiene este modelo de élite Y la verdad, el alcance se nota una barbaridad ahora Y mata de 3 tiros aproximadamente a 15-20 metros Y es una auténtica burrada A esto le sumáis chicos Que puedes gastar punto rojo Porque solo con los modelos de élite puedes gastar solo mil No puedes gastar ningún otro accesorio Pues imaginaos lo que debe reventar un modelo que no sea de élite Del EPM3 Y la verdad, lo he estado probando en un par No me convencía Y me he decantado por el Parsec básicamente La verdad, ha sido una auténtica burrada en la partida que he hecho Y la verdad, la recomiendo probarla Porque va bastante guay De hecho la gente se ha quedado topillada Diciendo, este hombre que coño está haciendo con su vida gastando esta arma Pues si chicos, la verdad Me ha ido super bien esta arma No tengo ninguna queja Porque la verdad, es una auténtica burrada Lo que si que le veo yo un poco difícil Es que si no tienes el dedo bastante rápido Es un poco jodidillo poder matar a enemigos Pero también tiene sus ventajas Porque la verdad Tener una arma que sea semiautomática Que tengas que darle ahí Si que a lo mejor afecta un poco Lo que es la cadencia láser De acuerdo, porque es una arma que se recalienta Es como la E4 por ejemplo Que llega a tal punto que se recalienta Y entonces tienes que cargarla Entonces esto también afecta un poco Pero por lo general chicos En mi opinión No la utilizaría demasiado Ya que Deje muchas poquitas cosas No te da bastante variabilidad de objetos O de accesorios A la hora de ponértelo Solo con miras y poco más La verdad Es una auténtica pasada Os recomiendo muchísimo que la veáis chicos Y poco más tengo que decir Porque básicamente no he hecho ninguna partida en live Así que aquí termino con el análisis De este Bueno, de esta arma Del EPM3 Así que bueno Antes de irme chicos Voy a pasar a comentaros Un par de cosillas La primera de ellas Básicamente es Lo siguiente Lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente Si, no son un par de cosillas Es una, perdón Y es básicamente que Ahora os voy a pasar Un video, de acuerdo Que el video no ha terminado En la cual os voy a explicar Cómo pasar Lo que son Las estadísticas De Advanced Warfare De Playstation 3 A Playstation 4 De acuerdo Es en un clip aparte Así que ahora mismo Os voy a poner el video Y poco más Así que Me despido de todos vosotros Y a ver si os sirve un poco El tutorial que tengo preparado Para vosotros Así que antes de irme chicos Si tenéis alguna cosilla Alguna arma que conozcáis Que a lo mejor Pues algún modelo en concreto también Que sea una auténtica burrada chetada Y que a lo mejor Pues no la conozca Pues entonces Me la ponéis también En los comentarios Y sería de agradeceros Sería Estar muy Estoy que no tiene Y entonces sería mucho De agradecer chicos Porque así salís también En los comentarios De los escritores En el video De acuerdo Para que así Os haga un poco de spam Que yo sé que eso Mola bastante Así que nada Muchísimas gracias a todos chicos Y pasamos al tutorial De Advanced Warfare Bueno chicos Estamos aquí en el menú principal De acuerdo De lo que es el sistema De Playstation 4 Entonces para pasar Lo que son Pues todas las estadísticas Toda la cuenta en general Que hayáis tenido De antigua generación De Playstation 3 En este caso A Playstation 4 Tenéis que hacer Lo siguiente Tenéis que tener Si o si Imprescindible La misma cuenta Que estáis gastando En Playstation 3 En Playstation 4 ¿No? Esto si que es posible chicos Porque yo puse El mismo correo Con la misma contraseña Y funciona Perfectamente Al 100% ¿No? Entonces Para poder descargarse Todo lo que es El contenido Que ya tengamos En Playstation 3 A Playstation 4 Nos dirigimos al apartado De Advanced Warfare Y ponemos Aquí abajo Donde pone Elementos relacionados ¿De acuerdo? Pues nos dirigimos aquí Y como veis aquí Pues sale la galería De Capturas Y los complementos Que están aquí Que los veis Aquí a continuación ¿De acuerdo? Aquí están los paquetes Y todo Entonces Una vez que estéis aquí ¿De acuerdo? En lo que son mis complementos Le podéis dar directamente aquí O podéis darle a ver todo En este caso Lo haremos en mis complementos Entonces le damos aquí Y aquí sale Toda la lista De descargas Que nos hemos descargado ¿De acuerdo? Que en este caso Pues tengo aquí Los DLCs Los suministros Que me bajé Los paquetes de mapas El arsenal Etcétera Etcétera ¿No? Está todo aquí Y entonces Lo único que tenéis que hacer Es descargar la opción Que queráis vosotros Aquí hay algunas cosas Que no sale El regimiento De lo que viene siendo El ¿Cómo se dice? La región ¿De acuerdo? Porque hay bastantes Que pone EURU O no sé Una cosa de estas A ver si lo encuentro por aquí Para haceros de ejemplo Por ejemplo A ver Si esto me carga A ver A ver A ver Mira por ejemplo El pack de personalización ¿De acuerdo? Este por ejemplo Es EA Que es el de Europa ¿De acuerdo? Y este es el que tenemos Que luego Que utilizar Luego está el de Rusia Polonia ¿De acuerdo? Y poco más ¿No? Entonces hay que instalarse El que os parezca Que no sea ni de Rusia Ni Polonia ¿No? Podéis instalar Los tres a la vez Y funcionará igualmente ¿No? Yo os recomiendo Que os lo descarguéis Las tres por igual ¿De acuerdo? Y aquella que no os funcione Pues la quitáis Y ya está ¿No? Así que poco más No voy a haceros el ejemplo Porque básicamente Yo ya lo tengo descargado Pero por ejemplo Si lo hagáis aquí Saldría en la lista De descargas Y aquí justamente En notificaciones Os vais aquí a descargas Y aquí os saldría Todas las descargas Que habéis hecho Por ejemplo aquí Yo tengo Bajados Lo que vienen siendo Los packs ¿No? Por ejemplo Esto lo voy a quitar Por ejemplo A ver Así 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 Pues es que Ahí estamos Y entonces Os saldría aquí De acuerdo Os lo descarguéis Y cuando esté instalado Pues le enchufáis al juego Y directamente Ya lo tendréis Así que nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El gameplay Y la explicación esta Así que bueno Para cualquier duda Pues me lo ponéis en los comentarios E intentaré solucionarlo Pues todo lo que pueda ¿No? Y poco más chicos Así que like favorito Si os ha gustado este vídeo Explicativo Y el gameplay Además De acuerdo Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que Un saludo a todos Y adiós chavales Chao